Lo que tanto esperabas. Siéntate en primera fila junto a tus estrellas favoritas. Discovery Kids ahora tiene películas. ¿Están todos listos? Sé parte de la emoción. ¿Tú serás la estrella principal? La acción. ¡Lo haremos juntos! Y la diversión de principio a fin. Las mejores películas están aquí. Todos los sábados a las 11 de la mañana en el Cine Club de Discovery Kids.